Pero hoy quiero de veras mandarle un abrazo muy afectuoso a todos los maestros y maestras que están presentes en este acto y que están en Ciudad Juárez y en el Estado. Decía nuestro líder Juan Díaz, haciendo México, representando a México, comprometiéndose con México. Y no es discurso. Si algo es sensible en este país, en un país donde hay tantas diferencias, tanta desigualdad de oportunidades, es la labor de los maestros y maestras de México. Que con las uñas, y lo digo sinceramente, con las uñas, siempre están sustituyendo a muchos que no hacen su trabajo en sus hogares, en sus casas, sosteniendo al pueblo de México. Eso es creer país. Eso es creer verdaderamente a México. El querer a México. Porque están ahí, al pie del cañón, conduciendo almas, conduciendo voluntades, sustituyendo a lo mejor un consejo, un falta de abrazo, de cariño, que no reciben los niños o niñas o jóvenes en este país, pero que siempre tienen a su lado un maestro. Un maestro o una maestra. Y si es de la sección octava, con una gran conciencia social y un gran compromiso. Por eso nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro cariño a todos los maestros y maestras de Ecuador.